¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio del reto Spectre 2 El modo carrera con el City en el que tenemos problemas, tenemos problemas, ¿vale? No podemos fichar, ¿vale? No podemos fichar y eso es un problema, lógicamente Tenemos que formar un equipo y no podemos formarlo si no podemos fichar ¿Se ha entendido, no? ¿Se ha entendido? Sí, pues vamos a ver qué hacemos ¿Me habéis dicho que cambie jugadores? Es una opción, es una opción No te digo yo que no sea una opción el cambiar jugadores, pero salimos perdiendo Salimos perdiendo yo creo que con cualquier cambio que hagamos La cosa es que si no hay más opciones, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Tenemos esta cantidad de jugadores transferibles Pues bien, deberíamos de cambiar, si no todos, a la mayoría, a la mitad A mitad o al menos Necesitamos jugadores, sobre todo para tener suplentes Vamos a echarle un ojo al mercado Y vamos a ver qué hacemos Me habéis recomendado varios cambios Y lo vamos a intentar hacer Voy a buscar, voy a buscar, no está Cahill por aquí No está Cahill, no está Cahill, bueno, da igual Tenemos a Tripier Me decís que lo cambie con Zabaleta ¿Salimos perdiendo? Sí, salimos perdiendo ¿Pero qué otra opción tenemos? Ninguna Realmente no tenemos ninguna otra opción O salimos perdiendo O no tenemos al jugador en el equipo Son dos opciones claras, ¿no? Es que salimos perdiendo muchísimo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Zabaleta por Tripier Si cuela bien, si no, intentaré meter la saña Es lo que tenemos que ir haciendo Otro jugador es Cahill, ¿vale? Cahill es uno de los mejores centrales ingleses que hay en el juego Y vendría muy bien ficharlo El cambio es por Company Salimos perdiendo también con el cambio, ¿no? Uno tiene 85 de media, el otro 83 No sé qué valor tendrá Este tiene unos 25 millones, más o menos, por lo que pone ahí Y Company, pues no sé cuánto tendrá Company Vamos a verlo Más o menos es lo mismo Más o menos es lo mismo Seguramente Company tiene mucho más valor, ¿no? Habéis visto que tiene 7 millones o algo así más de valor Seguramente Company saldría por unos 32, 35 Y Cahill por menos de 30 seguramente lo podría fichar Pero Si no llegan ofertas, no quedan más opciones Lingard Lingard es otro jugador que Es un jugador que no me habéis dicho, pero lo vamos a intentar Vamos a intentar ficharlo Porque es un jugador que puede jugar para más bandas Joven Y no tiene mala media ¿Por qué lo podríamos cambiar a Lingard? Pues no lo sé Jesús Navas quizás Ni de coña Lingard sí que es más caro que Jesús Navas, por ejemplo Vamos a intentarlo y a ver cuánto nos costaría ficharlo Más jugadores Pues no sé Vamos a ver qué hay por aquí Este jugador no es inglés ¿Por qué está aquí? Fuera ¿Cómo lo quito? Vale, mirar el informe Vale Este da un poco ¿Por qué hay jugadores? ¿Por qué hay jugadores aquí? ¿Por qué están estos jugadores aquí? Bueno, no lo sé Voy a parar de quitarlos porque no paran de salir Jones podría ser otro fichaje Dyer igual Chambers quizás se queda un poco corto No se hace falta un portero suplente Puede ser Forster Vamos a intentar cambiarlo por Willy Caballero Y así es como tenemos que ir a este episodio Este episodio vamos a ir haciendo cambios Haciendo cambios los que cuelen bien Los que no pues los intentamos con otros jugadores O con lo que sea De momento Vamos a dejarlo así ¿Por qué están estos jugadores aquí, tío? A ver, voy a meterme aquí un momento No puedo quitar a estos ojeadores aquí No puedo quitar a estos ojeadores aquí Recuperar al ojeador Recuperarlo Despedirla Sí, vamos a... Bueno, no, tampoco Tampoco hay necesidad de despedir al pobre hombre Y vamos a dejar este que sé que está en Inglaterra Vale Estaría muy bien quitar a todos los que no son ingleses Vale, parece de hecho que ahora se han ido No, ahora me he metido Vale, me he metido ahora en el ojeador que está en Inglaterra Vale Esto es lo que quería hacer Vale, el ojeador está en Inglaterra Pero lógicamente hay jugadores que... Que no son ingleses A ver Me habéis dicho también que he fichado jugadores irlandeses Galeses Escoceses Hay equipos... Bueno Equipos escoceses Creo que no hay en la Premier Pero sí hay equipos de Gales, ¿no? Está el Swansea Está el Cardiff No sé si hay alguno más La cosa es que Gales tiene su liga independiente Entonces, a pesar de que estos equipos estén en esta liga Yo creo que nos vamos a centrar en fichar jugadores ingleses Puesto que el City es un equipo inglés, ¿no? Creo que vamos a mantener eso de fichar solo jugadores ingleses A ver Poco inglés veo yo aquí, ¿eh? Poco inglés Stewart No sé qué medida tendría el Stewart Vamos a ver Vamos a ver What more No... No me convence a mí mucho este jugador, ¿eh? Albrinton 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 Igual, 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 igual Puede ser útil Vamos a intentar meterle a algún jugador por aquí para cambiar Jesús Navas seguramente, ¿no? Sí, le voy a meter a Jesús Navas aquí también Y ahora iremos avanzando Iremos viendo qué contestan los equipos Vamos a ver qué más jugadores podemos coger Dreamwater Dreamwater ¿A quién le podemos meter aquí? 25 millones podría costar 25 millones podría costar Vamos a ver algún medio centro que tenga yo por aquí Son flojitos Fernando, quizá Fernando es peor Es peor que Dreamwater Le podríamos meter a Nasri Aunque Nasri creo que está por encima de Dreamwater Pero si no nos quedan más opciones Pues habrá que tirar de eso, ¿no? Ahora también con los cambios Puede que salgamos ganando En el tema de los presupuestos salariales Barclay, vale Barclay se lo vamos a intentar cambiar por Nasri, ¿eh? Yo creo que estos sí que están más o menos al mismo nivel Y Barclay es un jugador Es un jugador que puede ser muy útil Me lo lleváis recomendando desde que empezamos Y sin duda es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador No cabe la menor duda Barri, la verdad, es que ya tiene Tiene ya su edad Yo creo que lo vamos a dejar ahí Pues para defensa igual Jones Podría ficharlo Igual Michael King También puede ser interesante Michael King, venga Vamos a intentar fichar a King ¿Cuánto? ¿Cuánto no? ¿Qué jugador podríamos meter aquí? Tenemos a Fernandinho para meterle a Al de antes, tío No lo había visto Vamos a meterle a Saña igual Colarov, colarov Vamos a ver si colarov cuela Y si no, pues Pues habrá que seguir intentándolo Habrá que ver si vendemos a alguien Todavía estamos a tiempo de vender a alguien Queda poco tiempo Sí, pero Todavía estamos a tiempo Todavía podemos hacer algo Tenemos a Gibbs A Gibbs nos haría falta Nos haría falta Nos haría falta Al lateral izquierdo Suplente Creswell Olebas Olebas es griego Olebas no sirve Bains 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 igual sí Bains igual sí Yo creo que con Bains Lo vamos a dejar Vamos a intentar con Bains Lo voy a meter por aquí Pues no sé a quién meterle A quién meto aquí con Bains Pues No sé Realmente no tienen que ser jugadores De la misma posición No sé si eso lo sabéis Pero no sabéis lo digo No tienen que ser jugadores De la misma posición Tienen que ser un jugador Que le interese al otro equipo Si al otro equipo no le interesa Pues nos vamos a olvidar De hacer ningún cambio De momento vamos a intentarlo con esos Vamos a avanzar Y vamos a ver qué contestan Los equipos El fichaje de Terry Yo creo que fue bueno 3 millones por un jugador Que tiene 81 de media Sí que es verdad Que durante la temporada Va a bajar bastante Pero para suplente Yo creo que nos va a servir Bueno Bueno Ninguna es aceptable Madre mía 23 millones Y Es que lo había metido aquí A sañar creo 12 millones y medio Y un Harry Pero a ver Son 36 Dan a Harry Como 24 millones 24 millones Más o menos Narry 23 y medio De hecho 23 millones y medio Dan como valor A Narry Teniendo en cuenta Que pide 12 millones y medio Y son 36 totales Ahora mismo no le puedo hacer nada Ahora mismo lo tengo que dejar así Debeis Nos vamos a olvidar Pide demasiado No les interesa Jesús Navas Aquí 11 millones Y ¿Quién? 11 millones y Colarove No puedo ofrecerte 11 millones y Colarove No por nada Yo te los ofrecía Pero es que no los tengo Tripier No les interesa Zabaleta Vamos a intentar Meter la sañar Aunque ya os digo yo Que si no quieren Zabaleta No van a querer La sañar Pero bueno Por intentar lo que no sea Vamos a ver Que dicen los demás Southampton No les interesa Willy Caballero Pues a ver Te interesa A ver Tiene más o menos De valor 10 millones O así Igual les interesa No sé Fernando Fernando igual les interesa No lo sé Estoy buscando un jugador Que valga Más o menos lo mismo Tenemos informes Sobre Yaguelka Gómez Forster ¿Qué media tiene? Vamos a verlo Tiene 78 No es que sea mucho Pero mejor esto que nada Y aquí seguimos teniendo Asley Young Que no puedo fichar Porque no tengo No tengo No tengo para pagarle No tengo para pagar el traspaso Ni para pagar el sueldo Ni para pagar nada Tenemos el partido ahora Contra el West Ham Vamos a ver el calendario Para saber si tengo algo después No, no tengo nada después Pues vamos a ir con el equipo titular Y a ver si ganamos al West Ham Espero que sí Espero sinceramente que sí Pero vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Más nos vale Hacer muchos cambios Porque es que si no No tenemos nada que hacer A ver Agüero Un jugador del nivel de Agüero Inglés no existe ¿Vale? Eso ya os lo digo No existe un jugador Del nivel de Agüero Inglés Quizás lo podríamos haber hecho Con Kane Pero ya es tarde Kane ya está en el equipo Estoy pensando más opciones Pero es que no las hay Sinceramente no las hay Ha marcado Sterling Marcaux Leigh Chamberlain En el segundo Vamos a ganar a West Ham Se lesiona Hart Dime que es una lesión leve Porque si la lesión de Hart Es grave Tenemos un problema Tenemos un problema Porque no tengo portero Voy a tener que meter A Goon Y no quiero No quiero ¿Vale? No quiero 26 y medio Y Fernando Vamos a meterle a Fernando A ver si así Cuela un poco más Les interesa Les interesa a Fernando Pero es poco Por lo que parece El cambio Con Panicay Hill Sí Vale Me parece Iba a decir Me parece buen cambio Salimos perdiendo Pero bueno Pero bueno Nos quitamos a Compania y medio Que es un muerto Que tenemos ahí Y es que tampoco Tampoco íbamos a hacer Mucho más Es que si no llegan Ofertas por él No podemos hacer nada A ver Igual a Barclay Le puedo meter a Silva Salimos perdiendo Muchísimo Muchísimo No es mucho Es muchísimo Lo que salimos perdiendo Pero Es que tampoco hay Muchas más opciones Michael King Les interesa Un central ¿Vale? Porque si les interesa Colaro Si les interesa Colaro Que tiene 80 de 30 años Les interesa Cualquier central Igual Mangala Igual Mangala Baja un poco El precio De Michael King Incluso puede Que estén dispuestos A cambiármelo No lo sé Espero que sí Vamos a hacer Los entrenamientos De momento Somos líderes De momento Somos líderes Estamos bien en la liga Pero No me fío No me fío nada Vamos a ver El tema de entrenamientos A quién podemos poner No tenemos a nadie No tenemos a nadie Realmente para entrenar Yo creo que los que están Están bien Yo creo que los que están Se van a quedar La lesión de Hart Ha sido de 3 días Por suerte Menos mal Y va a estar disponible Para el siguiente partido Y espero que no se vuelva a lesionar En lo que queda de temporada Porque si no Tenemos un problema Gravísimo Si se lesiona Hart Nos olvidamos de todo Completamente El Wolfsburgo Negocia con el Chates Y por Costa Wolfsburgo ¿Por qué no negociáis Con el Manchester City Por Agüero? Estoy dispuesto A venderlo No les interesa Jesús Navas Normal Teniendo a Lingard A mí tampoco me interesaría Jesús Navas Vamos a meterte A otro ¿No habría subido De media? No lo sé No estoy seguro Pero puede que sí A ver ¿Quién te puedo meter Yo aquí? Pues 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 Te puedo meter a Klichy Igual Ah mira Estaba buscando antes Un lateral izquierdo Y tenemos ahí a Klichy Joder No me había dado cuenta A ver Al City Al United Igual le interesa Un lateral Igual Quién sabe Igual le interesa Un lateral O igual no O igual no Vamos a ver Rey Fechaje Express El Arsenal Rey Habría sido un buen fechaje Pero no es inglés No es inglés Tenemos el problemilla Tenemos el problemilla Que no es No es level problemilla Vale Pues no sé qué hacer Sinceramente Podemos Podemos seguir avanzando A ver Me voy a centrar ahora En las posiciones Que realmente me hacen falta Me hace falta un extremo Es evidente Me hace falta Un portero Es evidente Me hace falta un lateral izquierdo Me hace falta Un centrocampista más Me hace falta un lateral derecho Me hace falta Cuatro o cinco posiciones Fijo Pero es que fijo Porque es que No tengo ni siquiera La segunda plantilla Completo Vamos a ir viendo Qué podemos hacer Voy a tirar De preselección Y a intentar cambios A intentar cambios Foster Vamos a intentar El cambio Con Willy Caballero Si no Pues intentaremos Meter a otro jugador En principio Voy a intentar cambiar Posición por posición Y si vemos que no Pues intentamos Con otros jugadores De otras posiciones Pero que no me sirvan A ver El tema central Yo creo que tenemos ahí A Michael King A ver si podemos ficharlo Tripier Pues no lo sé A ver qué podemos hacer con él También tenemos a Cahill Con Cahill Realmente tendríamos solucionado El tema de los centrales Tendríamos ya cuatro centrales Y no habría No habría más problemas Bain lo tenemos aquí Como lateral De momento no hacemos nada con él Ashley Young Lo tenemos ahí a punto Para ficharlo Solo tendríamos que Que firmar el contrato Falta un lateral izquierdo Bain sale demasiado caro El extremo puede ser Young El centrocampista Puede ser Barclay El central puede ser Cahill Un portero quizá Un portero Vamos a intentar Con Foster y Forster Tripier Pues sigue ahí Y falta el lateral izquierdo Vamos a buscar un lateral izquierdo Yo creo que Gibbs ¿No? Gibbs Si Bain sale caro Pues intentaremos Con Gibbs A ver como Como sale Otro lateral izquierdo inglés Ahora mismo No se me ocurre ninguno ¿Van ya 15 minutos de vídeo? Si, si, si Van 15 minutos Pero no paramos de hacer cosas Y de esperar De esperar algo No llegan ofertas No ha llegado No ha llegado una sola oferta En lo que va de episodio Es increíble Pero totalmente cierto Vamos a ver ¿Qué eran Gibbs? Vamos a seguir Vamos a avanzar Y a ver si ha llegado una oferta A ver si me responden Aceptándome Una de las ofertas Que yo he hecho Estamos ya en el último día Siete mensajes Siete mensajes Madre mía Informe sobre Albrington Ya lo sabemos Aceptan lógicamente El cambio de Barclay Con Silva Normal Me parece completamente lógico Que acepten Barclay que viene Y de hecho Puede que lo ponga De titular a Barclay No lo sé Ahora veremos Leicester no acepta No acepta Diecinueve millones Y Fernandinho No podemos pagar tanto Keihil lo tenemos aquí Keihil lo tenemos aquí E incluso veis Que ganamos en presupuesto salarial Es lo que decía antes Con algunos cambios Vamos a ganar en presupuesto salarial Vale Ganamos veinte mil En presupuesto salarial Que no es mucho Y traemos a Keihil Al equipo Bien Supongo Aceptan El cambio King Mangala Tenemos ya Cuatro centrales Vale No es algo No es algo necesario Pero A ver No es algo necesario Pero sería un cambio A coste cero Y puede que ganemos En presupuesto salarial Seguramente vamos a ganar Porque seguramente Mangala cobra más De lo que va a cobrar King Así que Un cambio a coste cero Y en el que ganamos Presupuesto salarial Por mucho que no me haga falta El central Lo voy a traer Vale Trippier No aceptan No les interesa soñar Sé que Mangala Lo tenemos ahí Con el otro Pero vamos a meter Solo aquí a Mangala Vamos a meter solo aquí a Mangala A ver si cuela Prefiero a Trippier Antes que al otro Lógicamente No es que lo prefiera Es que me hace más falta No les interesa a Fernando Fernandinho quizá No sé Igual a Fernandinho les interesa Aunque bueno Realmente la posición es la misma No creo que le interese Pero bueno Lo intentamos igualmente Vale Tenemos ya la defensa La defensa la tenemos ya Vale Smalling Smalling Cahill Y en la suplente Stones Terry Vale La defensa la tenemos La defensa la tenemos Bastante asegurada Bueno la defensa Los centrales Los centrales Porque la defensa no Nos faltan los dos laterales suplentes Vale Pero bueno Lo que viene a ser Bueno si me habéis entendido La defensa Los centrales están hechos ya Hay que quitar Agüero Hay que quitar Agüero tío Agüero son 70 millones tío 70-80 millones Agüero hay que venderlo Agüero hay que venderlo O hay que cambiarlo Es que cambiarlo Es que cambiarlo Es un suicidio No hay un jugador Al nivel de Agüero Vale Es una realidad No hay un jugador inglés Al nivel de Agüero Estoy pensando en alguien Pero es que No Es que no Es que tampoco Rooney Rooney vale Es que tampoco Tampoco Pero Es que tampoco Hay muchas más opciones Es esto O comernos Agüero O O esperar al mercado De invierno Que igual lo vendemos Es que el cambio Es que el cambio Es una locura Es que el cambio Es una locura No puedo cambiar a Rooney Con Agüero tío Lo siento Mira voy a perder Mucho con Silva En el cambio con Barclay Pero es que Lo que no puedo hacer Es regalar a Agüero No puedo Comprenderéis Que no puedo Vamos a ir avanzando Vamos a ver que pasa Inaceptable No les interesa A Klitsch No les interesa A Klitsch Igual les interesa A Fernandinho No sé Yo voy a poner a alguien tío Llevamos a casi 20 minutos Tío Llevamos casi 20 minutos Pero quiero acabar hoy Barclay Aceptado Lógicamente Ganamos Ganamos 100.000 Ganamos 100.000 En presupuesto salarial Muy bien El cambio El cambio es rentable Y con Mangala Igualmente ganamos El cambio de Mangala Y King También ganamos No lo voy a hacer todavía Por si acaso Puedo colar a Mangala En otra operación Pero lo tenemos ahí Tripiero Vamos a ver Foster Acepta Acepta a Foster Vale Vamos a ponerle 80.000 aquí Le ponemos 2 años Bueno para el primer equipo El cambio es con Fernandinho Salimos perdiendo Salimos perdiendo Pero nos quitamos a Fernandinho De en medio El otro Foster No acepta Pues al otro Foster Le van a dar Le van a dar Le van a dar Vamos a pasar de él Completamente A tripier le tenemos que meter Algo Mangala fallado Mangala fallado ¿Qué le puede interesar Al 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 Totehan Tío ¿Qué le puede interesar Al Totehan? Narri también Debería meterlo En alguna operación Tío Narri es un jugador caro Voy a ponerle a Jesús Navas Estoy intentando colocar Todo el rato a Jesús Navas Pero es que tío La verdad es que no No es muy interesante Digamos Lingard A ver Voy a meterle a Narri Aquí ¿Salimos perdiendo? Sí Mucho Mucho Vamos a ver si al United le interesa Lógicamente le va a interesar Lógicamente le va a interesar Estamos perdiendo muchísimo dinero Estamos perdiendo muchísimo dinero Pero si queremos hacer bien esta serie No nos queda otra ¿No les interesa a Narri? Oye, estoy flipando ¿No les interesa a Narri, tío? ¿No les interesa a Narri? ¿Puedo vender alguno, eh? Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo ¿Desde cuándo puedo vender a Gundogan? No lo sé Voy a meter a Klitsch A ver Voy a meter a Klitsch Han vendido a Sau Me lo han metido a mí, vaya Igual les interesa a un lateral izquierdo No lo sé El Arsenal sigue sin Sigue sin interesarle a nadie Vamos a intentar meter a Narri Narri con Gibbs Igual, igual sí Saldría perdiendo Pero no perdería tanto Ocho millones y medio Y Jesús Navas Voy a intentar con 5 5 y Jesús Navas A ver si me puedo traer a Trippier Vale Vale, vale Trippier parece que lo vamos a poder traer Forster También lo vamos a poder traer Ganamos 50.000 en presupuesto salarial Y perdemos a Fernandinho ¿Salimos perdiendo? Sí Salimos perdiendo con el cambio Pero es que nos queda otra opción Llevo repitiendo todo el episodio Pero es que no hay más opciones Voy a traer a Michael King Porque a Bangala no soy capaz de colocarlo en ningún otro equipo Vale Estamos ganando un presupuesto salarial Pero estamos perdiendo un presupuesto de traspasos Lógicamente Vale Ahora mismo tenemos 5 centrales Ahora mismo Antes faltaban Antes faltaba uno Y ahora tenemos uno de sobra Ninguno de los centrales que tengo puede jugar de lateral ¿O qué? ¿De verdad? ¿Ninguno de los centrales que tengo puede jugar de lateral? Ninguno Stones ¿Vas a jugar de lateral? Me da igual que no puedas Stones va a ser el lateral derecho suplente Si no consigo traer a Trippier Si traigo a Trippier Pues lógicamente lo dejaré fuera Eh... O lo pongo en la... O pongo a Trippier de lateral izquierdo Y a Stones en la derecha Es otra opción Vale, pues... No sé No sé Vamos a ver un momento la suplente ¿Qué podemos hacer con la suplente? De lo que he traído ahora Barkley 81 de media Pensaba que tenía más Pensaba que tenía más Hemos perdido muchísimo, eh Hemos perdido muchísimo Voy a por Jaum Voy a por Jaum Porque me he olvidado de él antes Y... Tengo que rescatarlo, tío O fichar a Lingar A ver, tengo la opción Lingar ahí todavía Vale, vamos a seguir avanzando Quedan ocho horas Vamos a intentar tomarnos esto con calma Aunque es imposible Es imposible, tío Tío, frenético Está siendo un mercado muy frenético Gips con Nasri ¿Perdemos? Sí, perdemos No pasa nada Bueno, sí pasa A mí me molesta A mí me molesta A mí me molesta aprender tanto Con estos cambios Pero es una situación límite ¿Vale? Basta de charlas ¿Cómo? ¿Cómo? No, no Puedes mirar que bien Cuando lo teníamos tan cerca, tío Lo teníamos tan cerca A ver, Lingar Compañero ¿Qué quiere United, tío? Me gustaría saber ¿Qué quiere United? Porque es que No acepta ningún cambio No acepta ningún cambio No quiere Nasri, tío No quiere a nadie No quiere a nadie United Pues le vamos a poner aquí 15 millones Bueno, igual un poco menos Le vamos a poner 13 millones A ver si cuela Le vamos a poner 13 millones Y a ver si cuela Vamos a buscar un lateral derecho O tiramos esto No sé Es que ahora mismo Lateral derecho inglés Walker Sí, pero Sí, Walker Sí, Walker Walker es más caro que Tripier, lógicamente Si no he fichado a Tripier Si no he podido fichar a Tripier No voy a poder fichar a Walker Ni de coña Vamos a echarle un ojo así por encima Y a ver si conozco a alguno ¿Vale? La cosa va a estar Joder, hay muchísimos, tío Hay muchísimos A ver, voy a poner de la Premier Porque si no me salen aquí De todas las categorías Inferiores De todas las ligas inferiores Vale, Premier League Vale, se reduce ahora esto Bastante Flaren está cedido Si no me equivoco Porque no es nada del otro mundo Johnson Johnson lo veo flojito, eh Johnson lo veo flojito, pero Lo veo Lo veo la única opción O Johnson o quedarme con Stones Sinceramente ahora mismo Prefiero quedarme con Stones Que ya lo tengo en el equipo A Gibbs parece que lo vamos a poder traer Falta el extremo Lingard Vamos a intentar fichar a Lingard Y... Si no, pues se podría intentar buscar también A Jaun Vamos a terminarlo ya, ¿vale? Lo vamos a terminar hoy El mercado sí o sí Así que va a durar más el episodio Lógicamente Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada Ashley Jaun Te voy a intentar fichar ¿Cuánto me costaba este jugador? 10 millones, ¿no? Creo que me costaba 10 millones A ver Creo que va a ser O Lingard O Jaun No creo que me vaya a poder fichar a los dos A no ser que venda Agüero Porque es que Agüero Agüero son 80 o 90 millones Pero es que no se interesa a ningún equipo Y mira que está transferible Y mira que está transferible 271 millones en gastos Madre mía Basta ¡No! Otro que me rechaza Otro que me rechaza, tío Pero nada, nos olvidamos el Lingard Nos olvidamos el Lingard Vamos a por Jaun La cosa es que creo que no tengo para fichar a Jaun Jaun, ¿tengo para ficharte? ¡Ojo, ojo, ojo! Ganamos 10.000 únicamente Únicamente 10.000 Pensaba que íbamos a ganar más con el cambio Ahora mismo No podemos fichar a Jaun Voy a intentar ofrecerle un contrato más flojito Vamos a intentar el contrato este más flojito Si cuela bien Y si no Estamos dependiendo de una venta ¡De una venta que no llega! Porque es que yo no sé si tengo 20 o 30 jugadores transferibles No, tantos no tengo, ¿vale? Me acepta, me acepta 110.000 Pues ya está Acaba el mercado Más frenético Más desastroso Yo diría de De toda mi vida Aquí estáis viendo la cantidad de jugadores Que he traído al equipo Increíble Y aquí estáis viendo la cantidad de jugadores transferibles Por los que no he recibido ni una sola oferta Corrijo Por Agüero recibió oferta Pero una oferta de mierda Agüero, por cierto, que no sé dónde está metido Aquí 61 millones y medio de valor Seguramente lo podría vender por 80 o 90 millones Pero como no llegan ofertas Y las ofertas que llegan son una mierda Bueno, llegó una oferta, creo, por Agüero O dos, no lo sé El Dormon en negociaciones por Agüero Ahora os voy a Ahora os vais a poner en negociaciones Oferta por Por Jesús Navas Ahora 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 mandas ofertas por Por Jesús Navas Lo voy a vender por esto Lo voy a vender por esto Tampoco voy a pedir más Ay Ha sido un mercado duro, eh Ha sido un mercado duro No sé si el equipo Queda demasiado bien El equipo queda No sé, raro No No me ha molado mucho No me ha molado mucho Como ha quedado el equipo Podría haber quedado mejor Pero Pero bueno Hemos mal vendido A Silva Hemos mal vendido a A Nasui No hemos vendido a Agüero Es que Es que Agüero No hay cambio para Agüero No hay un cambio inglés para Agüero Si acaso Kane Pero A Kane ya lo ficha al principio En fin El periodo acaba Y vamos a ver Cuántas nuevas incorporaciones Hay reales al equipo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Jugadores Dieciséis Jugadores No sé cuántos han salido Pero han llegado Dieciséis En fin Ahora mismo estamos bien Llevamos tres partidos ganados Con este Con este equipo Y habrá que ver Con el paso de los episodios Si esto acaba bien O si esto Acaba mal De todas formas Tenemos una oportunidad De regenerarnos En el mercado De traspasos de invierno Pero eso es algo Que ya veremos en otro episodio Espero que os haya gustado Este Ha durado más En media hora al final Pero bueno Es que tampoco podía hacer más Yo intentaba ir lo más rápido posible Pero Al final hemos fichado Una cantidad de jugadores Increíble De hecho Vamos a hacer Antes de acabar La plantilla suplente A ver Estamos va a jugar De lateral derecho suplente No es lateral derecho Ese es central No sé si alguna Si alguna vez ha jugado ahí Pero lo va a hacer ahora Lo va a hacer ahora Vale Esto lo vamos a poner No Esto lo vamos a poner así Vale Joder A Henderson No le he buscado recambio Va a tener que jugar El jugador de 59 Es que tampoco podía hacer Más fichajes Es que tampoco podía hacer Más fichajes El jugador de 59 De media Va a tener que jugar Y también va a tener que jugar Roberts Que tiene una media Bastante bajita Eso O quemar a los titulares También es otra opción No sé yo cuál es mejor Sinceramente Tenemos a Darabio Yo no puedo jugar De centrocampista Se va a quedar así ¿Vale? Se va a quedar así Este de 59 Intentaremos buscarle un recambio Con los ojeadores Porque los ojeadores Si que los voy a poder usar Y los voy a usar Vaya Los voy a usar Es necesario usarlos Sobre todo para cambiar A este jugador ¿No? Pero bueno Ya veremos Ya veremos Espero que os haya gustado Este episodio Hemos terminado ya con el mercado Que ha durado 3, 4 episodios No lo sé Pero en una serie así Que tenemos que formar Un equipo prácticamente de cero Hay que fichar mucho Hay que vender mucho Hay que hacer Muchas operaciones Y por fin Ha acabado todo De momento Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós